Y ahí estamos viendo a los seguidores de la, a ver si lo digo bien, Fiorenzovla. Equipo, mira, está llegado con la camiseta del equipo italiano. Italiano, sí. Que viene a ser un equipo de la regional preferente. Devolviendo visita a los valentinos que estuvieron allí no hace mucho, viendo un partido también de los italianos. Han venido 8 o 9, han conocido el día y la noche valentina, han conocido lo que significa el carimocho. Han pedido la fórmula para llevarse para Italia, ¿no? También lo... El fútbol es para lo que tiene que servir, para hermanar a los porrones. Los porrones de vino les han pedido. A ellos les han parecido curiosos, bueno, la verdad es que sí. Pues ahí han estado. Un buen invento español. Animando a Palencia, no solo ellos, se les vemos desplegando. En el terreno de fútbol. Fiorenzovla. Fiorenzovla. Suponiendo que se lea así. Animando, se me sigue, y también se lee igual que el fútbol. No siempre, no siempre. Bueno, ya estamos viendo la salida, lo probado de Gómenes. Por cierto, un entrado en la balastera, más de mitad de entrada, yo diría 4.500 espectadores, que para un partido de tercera división es una auténtica barbaridad. Felicidades papá para Paulino. Sí, papá para Paulino. Y ahí la salida de los dos hombres que han formado parte, uno por cada equipo, de la selección regional, que se proclamaba campeón hace escasas fechas. Es el minuto de silencio por los cuatro fallecidos la pasada semana, en las capé de gas. Y comenzó el partido, como se esperaba, con un Burgos que a mí, de verdad, me ha gustado. Me parece un equipo, lo dices tú, muy ordenado. Sí, prácticamente es el mejor equipo de la categoría. Está intenso, sin conceder un centímetro, peleando cada balón. Hace un fútbol, lo comentabas... Ocupando muchísimo espacio. Pestoso utilizando el similciclista. Pero yo ahí es el penal. Yo esta jugada sigo viendo. A mí me parece un penalti. A mí me parece un empujón clarísimo a Paulino. Ahí lo están viendo. Ahí como le arrolla, se le lleva por delante. Con independencia de que Paulino lo sepa provocar, yo creo que ahí hay contacto y empujón. Pero saber provocarlo está la habilidad. La defensa en no cometerlo. Sí, es penal. Lo cierto, a mí el Burgos, yo lo llevo diciendo durante toda la temporada, el Palencia es calidad, el Burgos es... Mucho orden, sí. Orden, intensidad es el mirandés. La isla que te estaba diciendo yo, que se dieron de todo después de... Hay Héctor que por debajo se reclama un paseo de penalti y la tarjeta amarilla para el propio Héctor. La primera de las muchas que hubo, porque es que lo peor con diferencia ha sido el árbitro. Muy malo. Horrible, sencillamente horrible. La única ocasión del Palencia en el primer partido. El único lanzamiento aburto. ¿Del Palencia y del Burgos? Sí. ¿Sólo ha habido este lanzamiento en los primeros 45 minutos? A mí el Burgos ocupa mucho el campo, es un equipo que no te deja jugar, que te presiona. Te decía que utilizando el similciclista es pestoso. Es un equipo que no te deja jugar, que utiliza sus armas, ¿eh? O sea, que nadie piense que eso es una crítica, ni mucho menos para los locales. Y que juega rápido a la contra, que te puede desarmar y que a balón parado tiene un poderío enorme. El Burgos para mí... Ahí va a venir la segunda. ...de que sobre todo es un bloque. Ahí va a venir la segunda. Un jugador que queda caído, el Palencia, no ha hecho el balón fuera porque no lo ha hecho nunca. Y un partido, como están viendo, pues muy caliente. Sobre todo en la primera parte, la verdad es que la segunda hasta el final... Luego se calmó, un poquitillo. Se calmó, afortunadamente. Pero luego al final a que se preparó fue buena. Lo mismo, por otro error del árbitro, que ya se lo adelantamos en la primera parte, descontó un minuto. No sé por qué, porque tenía que haber descontado más. Tres o cuatro mínimo. Un problemita, pues pito el final. Y es que en la segunda parte descontó cuatro, pero volvió a hacer lo mismo. Sí, cuando vi el primer problema, mira, ahí por ejemplo, esto es la segunda, es una cartulina amarilla clarísima a Maureta. Y lo que hace el árbitro, se quita el muerto de encima. En la jugada siguiente pita el final, después de esta... Después de esta falta, Paulino, ahí pita el final y se acabó la falta. Y se quita el muerto de encima. Sin haberse cumplido el minuto. Sin haberse cumplido el minuto. Muy mal. Y el verán al técnico morado, Pepe Calvo, cómo se dirige, pidiéndole explicaciones por la segunda clara cartulina amarilla a Maureta. Vamos al árbitro que le dice que en la segunda parte... A la calle, a la calle. Esto ya lo hizo en Anduba, que le perdonó a un jugador del mirandés. El caso es que el árbitro ha sido lo peor con diferencia del partido, pero con notable diferencia. Yo comprendo que Pepe Calvo ahí esté caliente porque en la primera parte, desde luego, el árbitro había estado fatal. Pero alguien en ese momento tiene que estar a su lado para sujetarle y no dejarle llegar a ese momento. Porque es importante. Y él tiene que, si no es capaz en ese momento de controlar, pues alguien a su lado que le sujete y que no le deje ir porque estaba claro que... La mejor ocasión, bueno, el único lanzamiento ante los tres palos del Burgo es en todo el partido. El Palencia también tiró una vez entre los tres palos, ojo, según el gol. Ahí está. Este es Miguel, que rechaza a Nebollo. Bueno, pero el Burgo seguía a lo suyo, ocupando muchísimo espacio, impidiendo la circulación del balón, tapándole las dos bandas al Palencia. Pero empezó a generar mucho peligro en esa banda, en la derecha. En la primera parte, 15-20 minutos... O sea, constantemente cargando el juego, que viene ahí Iñaki, cargando el juego en el manda derecha. Más de control burgales, pero el Palencia equilibró bien en los últimos 20-25 minutos el partido. En la primera parte y en la segunda sucedió algo parecido. Salió más volcado el Burgos, pero el Palencia, que parece un diesel, que a veces le cuesta ponerse a tono, pues de nuevo arrancó y equilibró. Y de hecho generó, bueno, no sé si buenas ocasiones, pero al menos equilibró el partido. Ahí está de Paula, al que no le han dejado tocar muchos balones, porque es que los dos interreros recibían casi siempre de espaldas. Y tenía gente encimándole constante. Uno de los lastres del Palencia ya ha sido ese, ni Agostinho ni... A los jugones les han cortado todos los días. Claro, ni de Paula han sido los cauces que normalmente tiene el Palencia para llevar peligro, los han tapado muy bien. Esta es la acción de la falta que provocó el 1-0, creo recordar. Falta sobre Canario. Esta no va a ser la que la ha mandado al hospital. Sí, pero es parecida, porque ahí también suelta el codo y la cara ya la tenía. Y aquí llega el gol, Peina. Peina... Nadie sabe por dónde aparece Paulino. Peina primero Canario. Primero Peina Canario y luego remacha Paulino, que de esta manera puede celebrar con un gol el nacimiento de su hija Carla, que nació el pasado lunes. Una palentina más, sí señor. Ahí está. Vamos a ver la repetición. Vota Carlos y Paulino. Es una jugada muy bien sacada a la falta, porque ahí cualquiera que toque el balón, sea defensa, sea delantero, le ponen problemas. El partido estaba claro que tenía que decantarse un balón parado, una genialidad de algún jugador, porque estaba tan trabado, tan trabado. Hubo un error defensivo que apenas ha habido. Generalidad, no han dejado hacer acciones individuales. Imponiéndose las defensas siempre a los delanteros. En este tipo de acciones solo podía llegar. ¿Eres un algún error? Sí, era la única forma. El Palenca se echó mucho, yo diría que excesivamente atrás a raíz de los muros. Yo no sé si se echó mucho atrás o fue el Burgos el que a base de empujar. O las dos cosas. Mira otra vez, cambio de juego de la banda derecha, que es donde constantemente han estado atacando. Fíjate que es una banda con Serrano, que normalmente es una banda muy segura, y de hecho hoy, gracias a que estaban, porque si no todo el peligro... Más que todo el peligro, todo el juego del Burgos iba por esa banda. Aquí se pide penalti, pero viene presidido de una acción de una mano que no cobra el colegio. Si hubiera quitado la mano, pues hubiera evitado problemas. Y en esta acción aquí se desesperó Álvaro de los Mozos, porque esta sí que parecía una oportunidad, por lo menos, de haber generado peligro. Es que Rebollo no lo hace mal, despejación lateral, pero qué casualidad, ahí estaba un Burgales solito. Últimos instantes del partido, el Palencia, vean esta jugada, sube a Urreco, saca rápido Rebollo, busca Naya Canario, le da el cuadrado con la izquierda. Y luego, ojo, perdió el conocimiento, en ese instante ha perdido el conocimiento, porque primero le suelta al colegio y luego le pisa en el rostro. Y ahí pita al final para evitarse problemas, sin que se hubieran cumplido los cuatro minutos. Aquí, a Paulino, que van a por él. Que recibe un empujón. Ahí la tangana entre jugadores de uno y otro equipo, esto ya, con el partido acabado. Sí, sí, ahí ya había pitado el final, el torporo del suelo. Como ven, los unos y los otros que continúan con los empujones, y de momento nadie estaba haciendo caso en Canario, que era quien más necesitaba. En Canario estaba sin conocimiento y sangrando. Paulino, que se va corriendo para evitar problemas mayores. Y en estos instantes, Gorka, que se da cuenta de la circunstancia, y manda a entrar a las asistencias, porque estaba desmayado. Ahí lo tienen. Le está avisando rápidamente. Estaba sangrando de la boca de la frente del pisotón que había sufrido. Y los propios jugadores del Burgos, que avisaban también, porque estaban viendo la gravedad que tenía el hecho. Y el árbitro, triste, triste, pero también está en el partido. Ahí, aplaudiendo los jugadores del Palencia, y Medio Grogi. Es que yo entiendo como un partido, un árbitro que te lo ha preparado ya, ahí lo ven, como sale. Ha tenido la oportunidad de estar después del partido, con la cara totalmente inflamada, y ha acudido, y ha ido al hospital. Sí, lógico, para hacerle una resonancia, para mirarlo. Esa acción era, ya por agresión, ya no hubo por ser último de defensa, ni nada. El árbitro, lo que no puede ser poner a un árbitro que ha reincidente, que ha tenido ya problemas con el Palencia. Para el partido más importante de la Liga Regular, pues te vuelven a poner a un árbitro que además no da la talla. Es un partido que le viene grande a este señor, que ha cometido mil errores, y que al partido afortunadamente no se le ha ido más de las manos. Pues yo diría que a pesar de todo, porque los jugadores, en momentos claves, han salido a mantener la calma. En la segunda parte, porque se han calmado. Claro, es que si no, podría haber acabado como el Rosario de la Aurora, pero todo por un árbitro que es incapaz de sujetar esas cuestiones. Hay que poner algún árbitro para este tipo de partidos. Se sabe que va a ser un partido cargado de tensión, pues hombre, que tenga el carácter suficiente como para saber parar eso sin necesidad, por supuesto, de empezar a echar gente. No ha sido, sin duda alguna, lo mejor, más bien todo lo contrario, lo peor de hoy el árbitro.